¿Estas referencias pueden cambiarlo todo? ¿Pueden cambiar tu forma de ver el mercado? Posiblemente. ¿Te pueden ayudar? Seguro que sí. Vamos a ver a qué referencias me refiero. Bueno, decía Gregorio Marañón, en este siglo acabaremos con las enfermedades pero nos matarán las prisas. Y eso era en el siglo XX, evidentemente. Mediados del siglo XX. Si levantase la cabeza ahora fliparía. Que queremos todo ya. Que Bitcoin llegue al objetivo ya. Que se me haga la compra ya. Que no me entre el corto, que no me entre el largo. Vamos a darle más tiempo a pensar. Y un poquito menos a actuar. Al menos en momentos en los que el mercado está muy convulso. Y sobre todo si quiero actuar a largo plazo. Que mañana veremos algo sobre este largo plazo. Porque creo que es interesante de vez en cuando pegarle una vuelta a esto. Y Vamos a ver hoy Algo que nos puede ayudar mucho A invertir correctamente O por lo menos a saber Esa parte de las altcoins que muchas veces no vemos O de una parte de ellas ¿Dónde nos puede llevar? ¿Y cómo nos puede llevar? Si realmente están subiendo Si están bajando Vais a ver a lo que me refiero Venga Comenzamos Creo Suscríbete y dale a la campanita ¿Vas a hacerse mal por culo? Pues si mi niña dice que nos vamos a tomar por culo Es que nos vamos a tomar por culo Como dice ella Bueno, en fin Bitcoin Bitcoin está haciendo un movimiento Parece ser que otro ataque a la Rose Line Esta vez un pelín más abajo Y no ha podido con ella O sea que Retrocedemos Pero A ver Para los que hacemos mucho zoom en el mercado Tenemos que pensar en algo ¿En qué? En que realmente Desde que entramos Pues en esta zona del TP1 aproximada ¿Vale? Hemos estado acumulando hora tras hora Ahí evidentemente Esto es mercado de una hora Es poca leche Y poca chicha También En una hora Para los que estéis trabajando En este Tan Tiempo Este es temporal de mercado Ver cómo cada vez que vamos A la línea de tendencia RSI Nos vamos para abajo Seguiremos cayendo Volveremos a perder la zona de 50 Próximo episodio Hintográfica ¿Qué pasa ya si nos vamos a Pues a momentos de 4 horas? Pues que seguimos descendiendo ¿Vale? Por una parte Pero por otra parte Aquí Pues más allá de este susto Pues seguimos estando en las mismas Tenemos una vela de 4 horas Que cierra los 24 minutos Que bonita Lo que se dice bonita Pues tampoco es Vamos a ver ¿Cuál es la siguiente? Me preocupa más ¿Vale? Igual que pasó aquí ¿Veis? Tenemos una vela verde Y una gran vela roja Pues aquí tenemos una gran vela verde Una vela roja Un poco apaguita Pero si sigue Si sigue Si sigue A ver Preocupadme La zona de 27.780 De momento Donde tocamos una vez Y donde hemos tocado otra vez Y hemos rebotado rápido Vale Está bien Pero ¿Qué me preocupa realmente Más de todo esto Que está sucediendo? Preocupadme A ver Entre comillas ¿Vale? Vamos a ser realistas Porque yo lo que quisiera Es que se fuera Aquí A esta confluencia Que hay aquí Por lo menos Pero bueno Como no me suele hacer caso Sí que hay algo Que creo que es bastante importante En diario Lo podemos ver Y es el volumen Fijaros Como una vez Que hemos empezado A ver si acumulamos De alguna forma En esta zona El volumen Ha dejado de ser interesante Fijaros que ayer A pesar de habernos movido Un montón ¿Vale? Yo no sé esto ¿Por qué? De repente ha pegado Este bajonazo Al menos en Binance Vamos a verlo luego En el VLX Pero que haya bajado Tanto el volumen Hoy Tiene que haber algo Que ver con el BUSD Con estas cosas Que hacía Binance Y ya volvemos Un poquito Al nivel normal De los exchanges Si alguno lo conocéis Porque yo hace tiempo Que estoy fuera de Binance Evidentemente Pues me lo Me lo decidí Y estaría Bueno Sería Una información Que agradecería bastante El SP500 Por su parte Pues fijaros Como Bueno En principio Parecía que Bitcoin iba al revés Luego se ha ido Para atrás uno Para arriba del otro Está un poquito Como un poco loco el mercado Pero al final Digamos Una, dos, tres Cuatro velas De una hora Cayendo Si nos vamos a cuatro horas Bueno pues tenemos Una vela de cuatro horas Que cerrará en una hora veintidós Que cierra el mercado además O cierra el día Digamos En una zona importantísima ¿Por qué es una zona importante? Porque es un punto de pivote Que de perderlo Y de momento Ha rebotado bien En este Y veis este punto Que hizo aquí Justo es la zona de rebote Vamos a ponerlo Tacatás Este mínimo Zona de resistencia Zona de resistencia Resistencia Zona de apoyo Con una falsa ruptura Y enseguida subió Pues bueno Se ha venido a apoyar justo En esas dos zonas Parece que no quiere cerrar Por debajo Del primero Y Si que ha venido a tocar El segundo ¿Vale? Justo en ese punto Casualidades Evidentemente no Ya sabemos que en el SP500 Las casualidades existen Más bien poco Esto en cuanto a cuatro horas ¿Vale? En el movimiento de diario Pues es una vela Que después de intentar salir De esta línea de tendencia De forma Rotundamente falsa Pues ha intentado Hacer otra vez a la alza Y se nos ha venido abajo Estamos Con una vela Ahora mismo Doji Invertida Vamos a quitar Los dibujos ¿Veis? Bastante feota Parece que se va a convertir Incluso más fea En un martillo No ha habido un gran volumen Muy similar al de ayer Que tampoco fue un gran volumen ¿Vale? Entonces bueno Están los mercados Raros, raretes Esperando cosas Malas Yo creo Por su parte El BLX ¿Vale? Que es donde quería ver yo El volumen de Bitcoin Que es donde Podemos verlo de verdad Importante Era raro ¿No? Lo que se estaba viendo en Binance Pero sí que es cierto Que veis Buen movimiento Con un volumen decente ¿Vale? Me interesa ver el de hoy Mucho, mucho, muchísimo Mañana Y mañana tenemos Cierre de semana Cierre de semana Semanita El sábado sabadete Es posible que tengamos Un día de altcoins ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Podemos tener un día de altcoins? Pues ahora lo vamos a ver Básicamente por la dominancia De Bitcoin ¿Vale? Esa dominancia de Bitcoin Y bueno Para lo que vamos a ver Ahora os quería enseñar Otra cosa Completamente diferente Vamos a Veis en esta línea Veis que aquí tengo Mis listas Tengo una lista nueva Que se llama Índices ¿Y por qué he hecho Una lista nueva Que se llama índices? Porque yo hago clic De aquí tengo mis big caps Y tengo un índice de mid caps Voy a hacer un índice de gaming Voy a hacer un índice de inteligencia artificial Vamos a hacer un índice de realidad aumentada Todo esto Vamos a ir haciendo índices Por sectores de crypto Si hay algún sector en especial Que queráis Toquetear Me lo decís Y lo ponemos Evidentemente El sector DeFi Todo esto Iremos poniendo Índices de ese tipo De momento ¿Qué nos dice por ejemplo El índice de big caps? En el índice de big caps Pues tenemos Ethereum BNB Ripple Cardano Matic Dot Litecoin Tron Y Avax ¿Vale? ¿Por qué esas y otras? Porque son las que están ahí Donde tienen que estar ¿Cuánto tiempo mantengo un índice? Aproximadamente Tres meses Luego a los tres meses Lo puedo variar Si veo que hay una variación Muy importante Porque ha habido una Que sale de ese índice Y entra otra Que la ha adelantado Muy De una forma muy potente ¿Vale? Pues bueno Pues meter en ese índice Otra Otra que se corresponda Importante Puntos a batir De momento En las big caps ¿Veis? Que tenemos aquí Es una zona Bastante similar A la que tiene Ethereum ¿Por qué? Pues porque Ethereum Dentro de estas big caps Tiene una ponderación Del 25% Es decir Cuenta un 25% Cardano cuenta un 10% Ripple cuenta un 10% BNB cuenta un 15% Por la dominancia En el mercado Que tiene cada una ¿Vale? Esto es algo Que hay que hacer así Entonces Estamos justo En una zona De resistencia Vamos a Marcarla como tal ¿Vale? Le decimos Que es una zona De resistencia Veis que fue Toda una zona De soportes Importantes Aquí se perdieron Fimos al carajo Un resistencia Importante Resistencia Importante Y bueno Pues estamos Intentando romperla ¿Qué pasa Si rompemos Esta zona De resistencia? Pues hombre Que yo pienso Que nos iremos A la siguiente ¿Cuál es la siguiente? Aproximadamente ¿Veis? Este vértice Que tenemos aquí Pues si pinchamos En ese vértice Zona de apoyo 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 Bueno Pues posiblemente Esa zona De 655 puntos Dentro de nuestro índice Pues sería interesante ¿Qué ha pasado? Bueno Pues podemos Hacer un análisis Bastante Bueno Bastante bueno Bastante decente Dentro de Ahí Con un toque Dos toques Lo hemos roto Nos hemos apoyado Hemos ido para arriba ¿Vale? Esto en cuanto a la línea Descendente Y en cuanto Bueno Pues a una línea Ascendente Lo tenemos Más o menos En esa zona Con un toque de mínimos Una zona De apoyo Siguiente zona de apoyo Bueno Pues si no podemos Con esta zona Pues seguramente Tenemos una zona De mínimos En 429 puntos Que de rebotar aquí E ir a por Esta línea Otra vez Pues sería bastante bueno ¿Qué estamos formando ahí? Pues algo bastante claro Para las Big Cups Para lo que son Esas altcoins De primer orden Tenemos un Un triángulo ¿Vale? Con una zona A la que llamamos A la puerta Una vez Hacemos un mínimo superior Llamamos otra vez Con un mínimo superior Bueno Pues vamos a ver Si tenemos que hacer Otro mínimo Para llamar a la puerta A la vez E intentar romper Esa resistencia A la que tantas veces Estamos llamando a la puerta Y conseguimos romperla Y nos vamos A la siguiente zona Que estaría en torno A esos 655 Hasta los 680 690 puntos Y luego Veremos En cuanto a las Medium Cups Pues vemos que tenemos Un dibujo Aunque parecido Cambia bastante Cambia bastante Es un poquito Menos Menos claro ¿Vale? Pues si nos vamos Toque Toque Bueno Pues aquí Una falsa ruptura Otra intento de toque Es decir Aquí no se ve una ruptura Tan clara ¿Vale? Como podemos Ver aquí Aquí sí ha habido Una ruptura clara Clarísima Sin embargo En las Medium De media capitalización Una capitalización media Pues no es así Tenemos Sí que tenemos ya Una pequeña estructura En la cual Después De acercarnos A la línea de tendencia Tenemos un mínimo Ascendente Un máximo Que no es ascendente Necesitamos Que haya un máximo ascendente Para ver La realidad Del mercado ¿Veis como de esta forma Estamos analizando El mercado De una forma distinta? Ostras Las Medium Cups Esas Y son Oye No son Criptomonedas Malas Por así decirlo ¿Vale? No son guarrerías Estamos hablando De Atom Link Near Algorand Heredera Hasgrab Ahí está ICP Está EOS O sea que Tenemos una serie De De criptos Que son Bastante Bastante Interesantes Están las Aave Flow EGLD O sea Proyectos potentes Y que Bueno Pues están en esa Segunda lista Por capitalización Y no han podido Pasar de momento Claramente A la línea de tendencia Esto nos tiene Que decir algo Que quizás Todavía no era El momento ¿Vale? Al menos Para el mercado En general Un mercado Un poquito Más ampliado ¿No? Sin embargo Bueno Las Big Cups Sí que han podido Romper La línea de tendencia Ethereum La ha roto BNB Bitcoin La ha roto Pero Falta Falta chicha Falta chicha Ahí un poquito Todavía Para decir Oye Que realmente El mercado Está Full de power Bueno La dominancia De Bitcoin Como decíamos Bueno Pues llegó a tocar Una zona importante Parece que hay que intentar Recuperarse después De la caída Esto puede dar Lo que decía ¿No? Alas para el fin de semana Que el sábado Saladete Sea un día De algo importante El dólar index Por su parte Está intentando Rebotar en una zona Bueno Pues intermedia Esta zona Donde La parte superior De esta zona De acumulación Antes de la subida Bueno Vamos a ver Cómo reacciona Yo para mí Mientras no llegue A una zona Pues es un parte Más importante No me dice nada más Me sigo quedando De momento Con ese euro Que parece Que quiere remontar Un poquito Pero tampoco Me fío mucho Entonces Ahora de momento Voy a lo mío Por su parte Altcoins Tenemos aquí A Ripple Que ayer Tenía una caída Importante Pero hoy Está en una zona Pues intentando Recuperar Y con un 5% Bastante bueno Bastante bueno En general Las altcoins No han respondido Mal al día Fijaros que tenemos Bueno Los cortos de Bitcoin Subiendo Ahora los vamos a ver Musk Zeller Un 17% Los titan Alero Otro 16 LPT CRPT También 12,5% Los Lady Gates Otro 9 y pico Por ciento Tron Subiendo en 8,20 O sea One Litecoin Otro 7,21 Litecoin En 93 Otra vez Va a por la zona De resistencia Después de venir A la zona Que tenía que Donde soportarse Bueno Pues ha ido Haciendo su canal Está rompiendo Una zona Que es muy importante Vale Con el soporte Ahora Ahora ha pasado A ser un soporte Es una zona Bastante Bastante importante Pues son la zona De estos dos mínimos Que hubo aquí Y bueno Y tiene zonas anteriores La rompe Bueno Pues va por la zona De resistencia A la zona De 100 Bien Vale Enhorabuena Los premios Porque de 93 Si seguimos Que yo creo que seguimos Por lo menos Hasta la zona De 100 Ahí vamos a tener Un 10% Más que rico Todavía queda Tiempo para ese Halving Así que bueno RG también GRT también Anda por aquí Básica Tension Token Un 6% Bien Ripple Que sigue también En sus andadas Aquí en este caso Bueno Contra el Lerud Un 5 y pico Contra el Titer Un 5 O sea que bueno Bien También por Por Ripple Intentando ir otra vez A atacar La zona de resistencia Vale Como decíamos Kusama También está por aquí EOS otro 5% Phantom otro 475 Importante Vale Que todas estas Estén haciendo Estos rebotes Creo que es Suficientemente importante Phantom que la veíamos El otro día Y decíamos que tenía La zona del vértice Vale Y la zona de apoyo Una zona intermedia En la que podía ser Zona de rebote Y ni siquiera Ha tenido que llegar a ella Parece que quiere Intentarlo otra vez Ir a la zona De 0.60 60 centavos Rune también Un 470 O sea que bueno En general Bastante bien Por otra parte Tenemos los cortos De bitcoin Que están rebotando Con fuerza En la zona De mínimos Vale Recordemos Que es una zona De mínimos Histéricos Vale O sea no es algo Que digamos No no es que tal Desde que Desde el principio El diplodobus Desde el principio De los principios Bueno pues ahí Hicimos esa zona De mínimos En la que estamos Ahora mismo rebotando Es algo que es Totalmente normal Se han desgastado Se han desgastado Mucho Hay mucha gente En largos Y poco a poco Se empiezan a acumular Otra vez Cortos Es algo que es lógico Y bueno Fijaros Mana Tenemos por aquí Mana 451 Voy a hacer ahí Con estas Realidades aumentadas Por así decirlas Vamos a hacer otro índice Que creo que nos va a ayudar Bastante Para la toma de decisiones Lo iremos Iremos viendo ¿No? Cómo funcionan estos índices No cómo crearlos Cómo crearlos Tenéis un vídeo Los alumnos Y los Que estáis en el canal VIP En el canal VIP Mañana lo recordaré también Sobre Sobre cómo a crearlos Vale Os lo he puesto ahí A ambos Ambos A los que estáis Tanto en el VIP Como Como los alumnos Para que Bueno pues los creéis Veis cómo se ponderan Y bueno Pues que podéis crear Vuestros propios índices En vuestras gráficas Si alguno quiere estar En el canal VIP Pues no tiene más que Aquí Irse a mí A unirte ¿Ves? Al botón de unirte A miembros del canal De YouTube Y pues estaréis en el canal VIP Tendréis gratis El indicador de la lingua Etcétera Etcétera Cosas que bueno Ya son antiguas Bueno mañana lo explicaré En el vídeo Porque ha habido gente Que me lo ha pedido Pero es que hoy No tengo mucho tiempo Para poder hacerlo Vale Entonces bueno Vamos a terminar con Bitcoin De momento Bitcoin bien Está intentando rebotar La zona de 28.225 Intentando cerrar Y intentando cerrar Por encima de los máximos anteriores Que se hicieron Cosa que sería Bueno pues bastante buena Para intentar atacar La zona de la route line Y romperla de una vez por todas Yo creo que se va a romper Creo que la zona de 30.000 Es una zona un poquito más adecuada ¿Por qué lo creo? Pues mirad Vamos a ir aquí a Aquí a semanal Vale En principio Pienso que hasta que Toquemos la media de 100 Puede ser Un punto importante Y todavía seguir Aquí tonteando Un poquito más arriba La zona de resistencia Que esta zona roja Que tengo yo aquí marcada Sobre todo por cierres ¿Vale? No Es un poquito inclusive Más arriba de lo que yo Lo tengo aquí marcado ¿Vale? Yo tengo 30.500 Pero sabéis que siempre Dejo margen ¿Y qué me interesa? Me interesan Estos cierres que hay aquí Estos cierres que hay aquí Que están en la zona de 32 Este cierre que hay aquí Que está también en la zona De 31.6 Esta línea verde Que tengo aquí marcada ¿Vale? Creo que es Entre mi zona de resistencia Y esa línea En 32 Creo que es una zona Muy adecuada En la cual Vamos a alargar esto Te viene más o menos por aquí En la cual se va a juntar Esta zona horizontal Con esos cierres Más la media de 100 Cuando se unan ahí En semanal Y creo que es la zona Creo que es Justo lo que he dicho La zona ¿Vale? Entonces bueno Vamos a tenerla en cuenta Yo por lo menos Lo voy a tener en cuenta Lo voy a cada uno Que haga lo que Lo que desee Evidentemente Estamos a jueves Vemos que esta semana El volumen Pues bueno No está siendo igual Pero bueno Esto es Esto es Bitstamp también Todavía estamos a jueves Queda viernes, sábado, domingo Todavía puede subir tres días Pero que Con el movimiento Que ha habido esta semana El meneo de ayer Y esta semana El volumen Vaya a ser tan bajo Bueno pues Me raya un poquito ¿Vale? Ya sabéis que yo soy Un gran defensor del volumen Creo que el volumen Decide La mayoría de las cosas Cuando se rompe Por ejemplo Pero hemos roto la media De 200 con volumen A mí me dice Que la media de 200 Semanal debe de ser Un soporte Con lo cual La 25 Que ha sido una zona Que hasta que hemos pasado Hemos sufrido un poquito Debe de ser un soporte En un momento dado Perder ese soporte No sería bueno ¿Vale? Evidentemente Como mechas ¿Vale? Ya yo creo que ya como mechas Ahora mismo perder La zona de 24 400 24 y medio 25 De momento Creo que es complicado De momento ¿Vale? Pero va a depender De muchos factores Que tenemos que tener en cuenta Así que es cierto Y sigo insistiendo ¿Vale? Yo os insisto mucho en esto Que en semanal Nuestro RSI Está subiendo Debe de seguir subiendo Más o menos En función De lo que también hizo Esta vez Cuando subió ¿Veis? Que recuperamos el 50% Estuvimos subiendo Aquí hizo un doble rebote Cosa que estuvo muy bien Porque hizo que Subiéramos Un buen pellizco aquí Y Yo creo que estamos En este mismo camino Que después vendrá una corrección Una corrección importante Que te haríamos Con la zona del 50% Para luego Ya irnos a nuestro querido Bullrun Y subir En este caso ¿Por qué tuvimos esto? Porque esto es la zona COVID ¿Vale? Que bueno Pues Fue una realidad Ahí estuvo Pero es un cisne negro Este año Esta vez Esta subida Este retroceso ¿Tendremos otro cisne negro? Pues no lo sé Hay muchas posibilidades Porque ahí vemos Varias opciones que hay Ya lo iremos viendo Por el camino Espero que el camino Lo hagamos juntos Y bueno chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Guardar liquidez Por poca que sea Para esas oportunidades Que puedan venir Y que la paciencia Os acompañe Chao Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!